Buenos días, venía a rellenar mi solicitud para el programa de estudios. Claro, ya estabas tardando. Si puede. Nadia, también te vas a presentar, ¿no? Muy bien. The more, the merry. Pensaba que ibas a ir a St. Andrews. Así es. ¿Y por qué te apuntas a esto, que es para ir a Colombia? ¿Por qué no? ¿No dicen que no hay que meter todos los huevos en una sola canasta? Con tu expediente y tus referencias tienes pie y medio en la universidad que tú quieras. A ver si entendí. Más bien me estás diciendo que no quieres que me presente, ¿no? La convocatoria está abierta para todo el que quiera. Solo digo que aquellos que afortunadamente podéis acceder a la mejor educación por otras vías, quizá podríais dejar esta oportunidad para aquellos que lo tienen más difícil. Mi solicitud. Buen día. ¿Qué? Lucrecia. Hola. Africana tiene razón. No necesitas la beca. Eso no es asunto tuyo ni de ella. ¿Lo haces solo para fastidiarme? Sí. Porque me encanta ganarte. Es mucho más divertido. Ese placer. No hay dinero que lo pague. Bienvenida a la competición, Kari. que empiecen los Juegos del Hambre.